La gran mayoría apoya a Cruz Roja. Hazlo tú también. Tu cooperación hace la diferencia. Cruz Roja Mexicali. Inusitado un contragolpes ocurrió en el fraccionamiento Paseos del Sol en la zona del Tianguis donde se dan cita a cientos de comerciantes y miles de marchantes, decenas de los cuales presenciaron la riña entre un motopatrullero y un infractor. El civil fue detenido porque le tumbó dos dientes al agente de tránsito municipal. Por los delitos de lesiones y ultrajes a la autoridad, fue detenido por patrulleros de Palaco Martín, de 29 años, alias El Maya, vecino de Villas del Valle, quien le pegó al agente de tránsito municipal adscrito a la delegación González Ortega, Erick Quintero Camacho, al que le quebró dos dientes frontales. El agente golpeado declaró que eran las 10.28 horas cuando en la moto, para un vehículo cuyo conductor no traía puesto el cinturón de seguridad, esto en la avenida Río Santa Cruz entre Laguna Guzmán y Laguna de Sempoala. Pero el tipo no hizo caso y siguió avanzando, por lo que el elemento le atravesó la moto para realizarle la infracción. El hombre bajó del automotor y salió corriendo, por lo que tuvo que ser alcanzado metros más adelante por el agente, y fue entonces que el tipo lo golpeó en repetidas ocasiones, por lo que fue asegurado. Cabe hacer mención que en el video se puede ver como el oficial Quintero asume posición de boxeador tirando y recibiendo golpes, en medio del desbarajuste que todos los jueves ocurre por la operación del tianguis en la zona. Un ciudadano de manera oportuna graba con su celular el momento en que ambos hombres se dan de golpes.